Un banco en la ciudad de California es atacado por una banda de delincuentes que tomaron de reinas a todas las personas dentro de él, y planeaban llevar a cabo un atraco masivo. La policía de la ciudad intentó contener a los atracadores, pero estos estaban armados hasta los dientes, y la policía no era capaz de contenerlos, por lo que decidieron llamar al único equipo de la ciudad con el entrenamiento y las armas para detener a estos malhechores. Mientras el sonido de las balas eran ensordecedoras, y los policías caían uno tras otro, el equipo SWAT intentó ponerse en contacto con los ladrones dentro del banco, por medio de una línea de teléfono segura, pero esos no tenían las intenciones de llegar a ningún trato. Tras revisar el lugar con pequeñas cámaras escondidas, y sin la posibilidad de mucho tiempo para pensar, el oficial Brian Campbell decide desacatar la orden de su capitán, y dispara en contra de uno de los atracadores. Aunque esta jugada logró que el equipo detuviera el robo, y dieran de baja a todos los ladrones, traería serias consecuencias para Brian y su equipo. De regreso a la oficina del Capitán Fuller, este le da las noticias a Brian y su fiel compañero Jim, que la mujer herida los estaba demandando por negligencia, por lo que alguien debía pagar las consecuencias de no haber seguido las órdenes. A pesar de que Brian y Jim eran los mejores agentes del equipo, esto no detuvo al Capitán Fuller de darnos de baja de SWAT. Aunque gracias a la intervención del Teniente Velázquez, este decide trasladarlos a la División del Arsenal de Armas, un puesto inferior a lo que ellos estaban acostumbrados. Esto enfurece a Brian, que ataca al Capitán Fuller gritándole que renunciaba, saliendo así de la oficina y dejando a Jim con el Capitán. Este aprovechó el momento para intentar convencerlo de testificar contra Brian, y declarar que este había actuado con negligencia durante el tiroteo, ya que si Jim hacía esto, el Capitán Fuller lo regresaría a su puesto dentro de SWAT. Mientras Brian recogía sus cosas del vestidor, este habla con Jim, y le pide que se vaya con él. Pero Jim, quien viendo la posibilidad de recuperar su puesto si se quedaba, se niega, y le reprocha a Brian por haber desobedecido a las órdenes, y cómo después de tantos años trabajando juntos, dejaría que las cosas terminaran así. Brian, decepcionado que su compañero prefirió quedarse, sale del lugar sin antes, decirle unas últimas palabras. Seis meses después, mientras Jim trabajaba en la División del Arsenal de Armas, recibe la visita del sargento, Harnsul, apodado Hondo, quien había sido asignado para organizar un nuevo grupo joven y fresco en SWAT. Es ahí cuando conoce a Jim, a quien había encargado previamente su arma, y le encantó el nuevo acabado que le dejó, además de su gran conocimiento táctico. Así que después de una prueba de rendimiento entre los oficiales, Hondo apostó por él, para ver quién tenía la mejor puntería. Obviamente Jim es el vencedor, así que esto fue lo que le dio la confianza del sargento, para llevárselo a la calle, y convertirlo en su mano derecha, en la búsqueda de integrantes para su nuevo equipo SWAT. Aquí es cuando conocemos a los nuevos integrantes del equipo de Hondo, Chris Sánchez, un aspirante de SWAT de hace años, con la fuerza para detener a 50 hombres, Boxer y TJ, a quienes ya conocía desde tiempo atrás, y ambos estaban dispuestos a formar parte de su equipo. Mientras que a Dake, lo conoce arrestando un sujeto a pie, por resistirse a ser detenido. Empaca tus maletas, vendrás a la escuela SWAT. Pero tras un día muy cansado, faltaba un integrante más, y Hondo sabía quién era. Esa que cuando le ofrece a Jim, ser parte de su equipo SWAT, ya que conocía su experiencia, y sabía que era lo que le hacía falta. No creo que pueda. Jim sabía que tenía una mancha en su historial, debido al incidente con Brian, por lo que sabía que el Capitán Fuller no aprobaría tan fácil su regreso al equipo. Claramente Fuller no le pondría las cosas fáciles a Jim. Sin embargo, Hondo sabía que él tampoco le agradaba mucho a Fuller, por lo que le propone que le dé el equipo que le estaba pidiendo, ya que si algo salía mal, podría echarle toda la culpa a él. Esta propuesta llama la atención de Fuller, aprobando el nuevo equipo de Hondo, pero con una condición. Si algo salía mal, él y Jim debían abandonar las fuerzas especiales para siempre. ¿Me comprende? Oh sí, comprendo. Paralelamente a todo esto, conocemos a un criminal francés, llamado Alex Montel, quien había llegado a Los Ángeles con el plan de eliminar a su tío, para hacerse con todo el poder del imperio de su familia. Alex le cuenta a su tío que ahora tiene el poder del negocio, y su tío le dice que no estaba enterado de eso, ya que su padre no le había dicho nada. Es porque ya no puede hablar. Y ahora con su tío muerto, podría seguir con sus planes sin problemas. Sin embargo, mientras se dirigía al aeropuerto en el auto de su tío, la policía lo detiene por tener una luz trasera dañada. Y al revisar la placa, descubren que su tío es un criminal solicitado, por lo que lo detienen en búsqueda de información. De vuelta al campo de entrenamiento, vemos al nuevo equipo de Hondo superar todas las pruebas de fuerza e inteligencia, y estar listos para el campo de acción. Por lo que bajo la supervisión del odiado Capitán Fuller, el equipo de artillería organiza una misión hiperrealista, el cual debían rescatar a un avión de un ataque terrorista. Y si no lograban pasar esto, ahí terminaría el equipo. Por lo que con todo listo y con el reloj puesto en marcha, comienza la acción. Tras una ardua misión y con cero bajas, el nuevo equipo SWAT supera sin problemas la prueba, dejando furiosa a Fuller. Esa misma noche, el equipo sale a celebrar en un restaurante, mientras que Sánchez y Jim deciden ir por un trago a un bar, al que Jim solía ir con Brian, quien por cierto, esa noche se encontraba allí. Estos se saludan amablemente, pero Brian comienza a hacer chistes hostiles sobre Sánchez, y su lugar en el equipo SWAT siendo mujer. ¿Tan bajo han caído? Lo que enoja a Jim, quien también comienza a hacer chistes sobre el nuevo amigo de Brian. ¿Es tu novia? Por lo que hasta decide detener la situación, y evitar una pelea. Tras salir del bar, Sánchez invita a Jim a la fiesta de cumpleaños de su hija al día siguiente. Fue sencillo. Mientras estos se divertían en la fiesta, y sus demás compañeros compartían con sus familias, reciben el llamado de emergencia. Su primera misión real como equipo SWAT, un hombre polaco amenazaba con explotar su casa si alguien se acercaba, ya que el perecer estaba enfermo mentalmente, y no había tomado sus medicamentos. ¡Quiero una limusina! ¡12 cervezas y cigarrillos! Ante esto, el equipo duda cuál era la mejor forma para entrar, hasta que Jim les propuso usar su ariete, idea con el cual rompen la pared sin causar mayores daños. ¡Robots extraterrestres! Funcionando a la perfección, y logrando detener con éxito las intenciones del hombre polaco. Dando así por terminado, la primera misión del equipo SWAT de Honda. Y ya te regreso al cuartel, el equipo pensando que su misión del día estaba cumplida. Se encuentran con un nuevo reto. Alex Montel estaba siendo trasladado a la prisión, y sus secuaces habían intervenido en el bus para rescatarlo. ¡Nueve tranquilo, ¿me escucha? Por suerte, el equipo SWAT estaba cerca. Y tomó en control de la situación, dando de baja a todos los criminales, y frustrando el intento de escape. ¡Salgan del auto! Este es llevado a la estación donde los reporteros ya estaban haciendo fila para intentar tener la exclusiva del caso, ya que se había dado a conocer que Alex es buscado en 12 países. Así que aprovechando las cámaras, Alex les da un mensaje a todos. ¡Les daré 100 millones de dólares al que me saque de aquí! Los noticieros hacen eco de esta noticia, lo que llegó a oído de varias bandas criminales, quienes vieron esto como una oportunidad para hacerse millonarios. ¡100 millones de dólares al que atractivo! Por lo que la policía tomó medidas de seguridad drásticas para frustrar cualquier intento de fuga. El equipo SWAT planeaba trasladar a Montel en un helicóptero. Pero un misterioso atacante logró derribar el helicóptero, al cual debían abordar a Montel. Dejando a la policía y a todo el equipo con una nueva misión, averiguar quién fue el culpable. Para evitar otro intento de fuga, el equipo supuestamente decide trasladar a Alex por tierra, con una caravana de patrullas e incluso con otro helicóptero, monitoreando todo desde el cielo. Digo supuestamente, porque todo era una cortina de humo. El equipo hizo esto porque sabía que otra banda de criminales intentaría emboscarlos para rescatar a Alex, y era una buena oportunidad para detenerlos y así eliminarlos. Pero mientras esto sucedía, Alex estaba siendo trasladado por el equipo SWAT de Hondo, quienes tenían todo bajo control. Pero lo que nadie se esperaba, era que Alex, quien de hecho, les había ofrecido 66 millones de dólares a cada uno si lo liberaban. TJ, uno de los integrantes del equipo, se baja y somete a sus compañeros obligándolos a poner sus manos arriba. ¿Qué rayos estás haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo? De la nada, un disparo llegue a Boxer, y aparece el autor de todo este caos. Nada más y nada menos que Brian. Dile a Fuller que yo planeé esto. Los desgraciados de Brian y su equipo atan a Alex y se escabullan en la estación de trenes, ya que habían secuestrado todo un vagón entero. Sin embargo, su plan no era huir en este vagón, sino más bien usarlo de cuartada para huir por las alcantarillas debajo de la estación de trenes. Mientras tanto, el resto del equipo logró dar con este laberinto y van tras Brian y TJ. Estos colocaron varias trampas dentro de las alcantarillas, pero el equipo estaba tan bien entrenado que lograron embatirlos. De cualquier forma, esto no logró frustrar el plan de Brian, quien tenía un avión privado secuestrado, el cual no planeaban aterrizar en el aeropuerto, que para ese momento estaba lleno de policías gracias a la orden de Fuller, sino más bien en el puente de la calle Sexta, donde este y sus secuaces tenían a Alex esperando el momento de la fuga. A la par de esto, el equipo SWAT había salido inleso de las alcantarillas y robaron una limusina para ir tras Brian y su banda. Estos lograron pasar las barreras del puente e ir tras el avión que estaba a punto de despegar, pero Brian había tomado como rehen a la esposa del dueño del jet privado, y junto con Travis su cómplice y Alex logran subir el avión. En una intensa persecución, Brian detona varios carros bomba para tratar de detener al equipo de Honda, pero estos, lejos de rendirse, se enfrentaron contra los secuaces de Brian para así lograr llegar hasta el avión y frustrar su fuga, así que ponme música de acción. Al final, todo el equipo de Brian termina cayendo, y mientras que este logra escapar, Jim no dejaría que su amigo se salga con la suya, así que lo persigue hasta las vías de un tren, donde este lo atrapa por sorpresa. Pero Jim, como el buen soldado que es, se libera, listo para la pelea final. Al final, Jim por pura buena suerte logra someter a Brian, pero para mala suerte de este, termina aplastado por un tren. Mientras tanto en el puente, los muchachos controlaron la situación, salvaron a una señora, detuvieron a Alex, y el capitán Hondo encontró a TJ, quien muy mal herido, le pregunta por la salud de su amigo Boxer, a lo que Hondo le dice que estaba estable. TJ, arrepentido por haber tomado una mala decisión, se hace la autoexterminación. Pero bueno, al final, el equipo logró transferir a Alex a una prisión federal, y aunque esta hubiera sido una misión por la cual ir a celebrar, el equipo recibe una llamada de emergencia por un robo a mano armada. Técnicamente nuestro turno terminó hace 12 horas. ¿Y? Embarcándose así, en una nueva misión de rescate. Porque sea donde tengas problemas, el equipo de tácticas y armas especiales, siempre estaría ahí para apoyarte. Y así termina. Suave. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil